... Él forman ordenadamente que se ocupa de unir estientos montador de las películas y las secuencias. ¿Qué has dicho? ¿Qué pasa? ¿Que no te has enterado de nada? No de nada. Si el público viese las películas, y ojo con lo que estoy diciendo, si el público viese las películas y las viese en el orden en que se ruedan las secuencias, tampoco se enterarían de mucho como aquí la compañera. Sí, es verdad. ¿Pero qué habías dicho? Pues nada, una cosa muy sencilla, que el montador se ocupa de unir ordenadamente todas las secuencias que ocupan una peli. Y podrías haber añadido que el montaje es un arte sutilísimo y que es una de las mayores aportaciones de Griffith al cine. Ya, pero es que eso es muy complicado para mí. Ya has visto que a mí enseguida se me traba la lengua. Sí, ya lo he visto. ¿Te parece que vayamos a ver los nominados al mejor montaje? Me parece. Teresa Fogg por Amantes. José Luis Matesanz por Beltenebros. Tiene todos los datos. No sé qué cosa nunca va a ver. José Salcedo por Tacones Lejanos. No, desde que estoy en el telediario lo hemos hecho. Señor juez, no veo por qué mi hija y yo debemos escuchar los detalles de la vida sexual de esta señorita. No estamos hablando de la vida sexual. Y el ganador es... José Luis Matesanz por Beltenebros. Recoge el premio en su nombre, su ayudante Lucio Cortés. Bueno, Pilar Miró. A mí me gustaría que salieran aquí los dos ayudantes, que son Marina y Lucio. José Luis no ha podido venir. Él me ha pedido que lo recogiera. Hemos estado discutiendo. Y aquí estoy. Y no sé dónde está ni María ni Lucio, por favor. Os lo voy a tirar a la cabeza. Son muy limpios. Gracias, José Luis. Gracias por tu trabajo. Bien, vayamos ya al... Gracias.